Soy del Meritito Torres de Santa María del Oro Que siguen las fiestas todas, las que no tengan marido Cuando resulte la bola no andaría comprometido Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que siguen las tamboras, que me toquen el que digite Pues el niño perdido y por último el dorito Pa' que vean como le digo Ay mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que siguen las tamboras, que me toquen el que digite Pues el niño perdido y por último el dorito Pa' que vean como le digo Ay mamá por Dios Y sigue y sigue bailando con TRC Musical Mi mala no va del mal, me dicen los que la vieron Pero a mí no me hace fuerza, ya mis burros se murieron Vengo a la loba del mal, me dicen los que la vieron Pero a mí no me hace fuerza, ya mis burros se murieron Que dice chata, pero decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas De donde corrió la loba, todita, las catrinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas De donde corrió la loba, todita, las catrinas Que dice chata, pero decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Un rega y timole al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja y timole al salir de su jacal Le dijo a su compañera, ahí va la loba del mar Que dice chata, pero decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y así soña la tambora, este de compa Raúl Y sigue, y sigue, oiga Y así soña la tambora, este de compa Raúl Y así soña la tambora, este de compa Raúl